Pérdidas destacadas para el IBEX 35 a media sesión, el selectivo español cotiza lastrado por el comportamiento del sector bancario. A nivel fundamental se están mencionando los nuevos rumores sobre problemas para Grecia que podría entrar en bancarrota, pero por análisis técnico los analistas de Bolsamanía nos comentan que la corrección es totalmente normal y que el IBEX 35 podría buscar apoyo en los máximos de 2014 situados en 11.250 puntos. Una corrección hasta esos niveles de precios sería, como nos dicen los analistas técnicos, totalmente normal para el selectivo español.